Soñar No es tan difícil a veces Pero convertir esos sueños en realidad Wow Eso si lleva un trabajo grande Por otro lado Soy quien soy gracias a cada uno de ustedes Porque aunque no los conozca a todos Les tengo un gran respeto y cariño Gracias a su apoyo A su confianza Y eso me motiva a llevar mi talento Mi trabajo Mi pasión A nuevas experiencias A nuevos retos A nuevos límites Como este Y su voz A nuevos límites A nuevos límites A nuevos límites A nuevos límites Take my hand Take my hand And never, never land I never thought that it was going to be the end this way I couldn't hold the love of having you too much pain Too much pain Have a nice day Have a nice day Have a nice day Have a nice day